Y el surtidor de Italia Tan dulce la tiranía Que tu belleza preclara Que antes de que yo te amara Mi corazón te quería Ay, manizales del alma Ay, manizales del sueño Por los apíos del alma Por la sofrenda mi ensueño Ay, manizales de plata Ay, manizales de armiño Frente a tu cuello de naga El coñal de mi cariño Toro de peda y desvío Sobre el redor del sonoro Y que en cada colación Las carretas del rocío Toda la fe y el sonrío De jubiloya su cena Y el sol sierra su paela Con banderilla de espío Ay, manizales del alma Ay, manizales del sueño Por los apíos del alma Por la sofrenda mi ensueño Ay, manizales de plata Ay, manizales de armiño Frente a tu cuello de naga Y que en cada colación Y el joyal de mi cariño Ay, manizales de armiño Ay, manizales de armiña Ay, manizales de armiño Ay, manizales de armiño Ay, manizales de armiño